Bueno gente, buenas tardes. A este tiempo vamos a un vídeo y voy a hacer un vídeo apoyando a los agricultores, pero donde yo, una opinión mía, que vale que la huelga hay que hacerla, si no no se consigue nada, pero donde hay que hacer manifestaciones es en la puerta de los políticos. En el congreso de los diputados. Es una opinión mía, también la huelga y todo, pero es. Y aquí estamos, llevamos dirección Valencia, estaba por la autopista, por la A3 y la A3 por cortada, que se ve de aquí que está cortada y nos hemos deviado para la final 3 y aquí estamos cortados, que aquí ya llevamos una orilla parado, ahí está aquella dirección Valencia y aquí estamos parados. Este es el camioncillo que llevo ahora, me han dado un Ibeco, pues viene la cosa. Hay gente, paciencia y eso, y yo apoyo, doy mi apoyo a los agricultores, pero yo creo que eso, deberíamos parar a todo el mundo. Paramos a todo el mundo un mes, un mes mucho, una semanita. Si paramos todo una semana, yo creo que las cosas van a cambiar en España. Porque lo que no es normal que un agricultor venda, por ejemplo, los limones, un kilo de limones en el campo a 20 céntimos y después la tienda valga 2 euros. Yo sé que hay que pagar muchas cosas, pero yo veo muy excesivo eso. Y ahora que no venga el tiempo de la sandía, pues igual he pasado, una sandía que valga 15 o 20 pagos. En fin, un saludo de aquí de Valencia y eso, mi apoyo a la agricultura. Buenos días y viva España.